Música Ay, yo tengo un carro, último modelo Yo casi no lo saco, le fallan los frenos La noche en mi carro, es un vacilón No se haga su vida, no tanqueo con ropa Ay, pi, 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 pi Es el pinto de mi carito que suena así Ay, pi, 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 pi Es el pinto de mi carito que suena así Música Tiene buen arranque, nueva batería El nombre de gato, con la mujer mía Y en unos problemas, se leen los daños Es un lugar que aquí está De mi pelea y mama Ay, pi, 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 pi Es el pinto de mi carito que suena así Ay, pi, 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 pi Es el pinto de mi carito que suena así Música Si en el carro montón, a una señorita Ella va diciendo, corra más aprieta Si en el carro montón, todo caballero Arranca el motor, reloj, en la noche Es el pinto de mi carito que suena así Ay, pi, 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 pi Es el pinto de mi carito que suena así Y es el pinto de mi carito que suena así Y es el pinto de mi carito que suena así Y es el pinto de mi carito que suena así Y es el pinto de mi carito que suena así Música Música